Venga señores, por favor, vayan pasando que papá zorro no afloja el dedo. Que el dedo no pare, no pare, no. La misa de padre zorro. Venga zorrito, pasa que tenemos aire acondicionado. Bueno señores, sabemos perfectamente dónde estamos y a qué hemos venido. Por una buena ración de horrores horripilantes. Bueno, comenzamos a continuación en este capítulo. Luego también, si os fijáis, a la izquierda del todo, vale Kevin, le falta mucho punto. No me tienes que contar tú, tío. Aunque lleva dos días en esto, me tienes que contar. Declaraciones que no han hecho nada de gracia. O sea, o sea, o sea, o sea. Esto es muy grave, ¿eh? Dos años de volumen, así de sencillo. Esta semana la Fiscalía del ACNE volvió a trabajar de oficio y volvió a señalar que parece ser que hay un ACNE un poco sospechoso en la parte interna del pectoral de Joan Pradales. Por lo cual esta misa se va a titular algo así como, déjame pensar, el culturismo está de luto. E inevitablemente, chicos, le tengo que otorgar un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad a esta misa. Porque esta semana ha ocurrido una tragedia. Una chica ha fallecido antes de la competición. Obviamente esa parte la tocaremos después con el máximo respeto y fuera de mi personaje. Pero antes, pues bueno, como es tradición, comenzamos con los entrantes, que es la parte más divertida. Venga, chicos, vamos a intentar pasarlo bien, que la vida es una lenteja. O la tomas o la dejas, ¿eh? La canción que la he puesto muchas veces y tenéis la cabeza ya como un campanario, ¿eh? Producción, pola un poquito. La vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Grande fauto. Yo ahí con el mando y escuchando esa canción, aquí me taladraba esa canción. Yo ahí con el grande fauto. Guionista, ¿qué nos ha puesto? Tenemos un poquito de Amorosi, el emperador. Tenemos un poquito de Macarenas. Tenemos un poquito de Dinamitas. Tenemos un poquito de Corbachín. Hemos perdido a la Chupipandi. Lo siento. Merecemos un descanso. Y tenemos también a Fit Willy. No confundir con Willy Fogg. Que fue un tío que dio la vuelta al mundo en unos dibujos animados que a mí me gustaban bastante cuando eran chaval. Chicos, comenzamos, coño. Tío, vosotros sabéis que Papazorro en el pasado fue gamer. Aunque a día de hoy sigo dando un buen espectáculo en los directos, ahí con los mozos, con los chales de 13 años que están todos viciados, pues no pueden conmigo. De espectáculo increíble eso. Ya vamos, ya vamos mal, ya vamos mal, chicos. Ya vamos mal, quítense, quítense. Vamos, vamos. Tercera ronda, chavales. La cosa es que yo en el pasado fui muy friki de un videojuego de la Nintendo 64 que se llama GoldenEye 007. Y el destino es muy caprichoso. Esta semana un zorrete me ha pasado una foto de este videojuego para preguntarme que si me había dado cuenta de que Amorossi era un enemigo de este juego. ¿Veis cómo el destino enlaza todo? Parece que hay un guionista en la comunidad de Disney. Ya estaba completamente todo hilado. Yo de chaval jugando a este videojuego y el destino dejándome como pequeñas pistas de lo que me deparaba en el futuro. Me preparaba para lo peor. Una buena hostia. Hasta que se lleva una buena hostia, claro. Semanas atrás veníamos avisando que el señor Corbachín tiene un pezón un poco travieso, un poco loco. El problema es que esta semana se puso muy peligroso ese pezón. Yo estaba viendo estas imágenes y estaba pensando, a esta chica le van a saltar un ojo. Esta muchacha cada vez que duerme con Corbachín se está jugando un ojo. De verdad que yo estaba mirando las imágenes y pensando, se lo va a meter en el ojo, ¿eh? Esta semana tenemos un poquito del dúo Calaveras, el dúo formado por el Dinamitas y Macarenas. Donde pudimos ver una publicidad que si te la enseño, tú dirás, no pasa nada. Tú habrás dicho, yo no veo nada raro, papazorro. Producción, ponte un zoom. Si te pongo un zoom y te amplío la cara del Macarenas, aparte de ver que tiene cara de buen psicópata, secuestranillos, parece que está pensando, ¿habré apagado el horno o no? Muchas veces hemos escuchado que más vale maña que fuerza, que la violencia no es la solución. Muchas veces lo hemos escuchado y muchas veces pues no tienen razón. Estaban los bomberos intentando acceder sin mucho éxito hasta que aparece un héroe, un hombre que parece, bueno, pariente lejano del Yeti. Lo mejor de todo es que dice, está abierto, con una voz que le sale como de la profundidad de las catacumbas de su garganta, como demasiado, está abierto. Ese es el puto amo ese tío, ¿eh? Siguiente entrante, señores, y voy de frente, voy de cara, no os voy a mentir. Este entrante tuvo que haber salido en la misa pasada, pero el guionista no me lo puso, bueno, que se me olvidó, coño, ¿vale? Entonces lo meto esta semana. La semana pasada pudimos ver a un clon de papazorro que se va a tirar al agua y bueno, sufre un pequeño percance. Esta semana también nos ha dejado momentos conmovedores como la pedida de mano por parte de un culturista inflamado a su bella damisela. Para que luego digan que solo traigo cosas malas, horipilantes y monstruosas. Esto es bastante bonito. Se me ha metido algo aquí del ojo. Que se me va a meter. Si yo no tengo corazón. Últimamente tenemos a un dinamita que parece que le ha vuelto a picar el gusanillo por el buen din-dan-din-dan y parece que quiere volver a ser un referente fitness. Porque esta semana le hemos visto posando con un grande del culturismo, Jesús Gallego. No está en su mejor versión porque su mejor versión es ser literalmente Goku. Cuando se echó los hielos, el dinamita parecía Goku. Esta semana la Fiscalía del ACNE volvió a trabajar de oficio y volvió a señalar que parece ser que hay un ACNE un poco sospechoso en la parte interna del pectoral de Joan Pradales. La Fiscalía ha señalado que ese ACNE no, ¿eh? Que ese ACNE no es el camino. Que no pinta bien, hombre. También esta semana le preguntaron sobre su analítica. Y contestó esto. Bueno, señores. Llegamos al punto ágil del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante de esta corona. Comenzamos. Y esta perlita la vamos a dividir en dos partes. Por un lado tenemos la parte seria. El fallecimiento. La noticia de la muerte de Alena Hathbani. Y por otro lado tenemos una polémica en torno a Fit Willy. Vamos a comenzar con la polémica de Fit Willy. Fit Willy es un culturista que no termina de cuajar dentro de este mundillo. Digamos que los culturistas más veteranos, más curtidos en miles de batallas, no terminan de cogerle el puntillo, ¿no? Hace unas cuantas misas ya le trajimos en otra polémica en torno al precio al coste de su preparación. La cosa es que esta vez la polémica es más horripilante. Esta semana Fit Willy subió un vídeo que dice así, culturismo en estado puro. Es un vídeo que sale comentando este evento y digamos que tiene unas declaraciones un poco desafortunadas sobre un competidor. Tenemos a la izquierda, a Kevin Orellano, que tiene unas piernas de locos, o sea, una puta pasada. Pero hasta me parece que está excesivo porque también se busca la armonía y fijaros que es que no le corresponden a su torso. Luego también, si os fijáis, a la izquierda del todo vale a Kevin, le falta mucho punto. Fijaos lo que os decía de Kevin. Está todavía blando, tío. Si os fijáis, Kevin está sudando un montón y no sé cómo habrá hecho la puesta a punto, pero cuando una persona suda mucho en tarima es porque la puesta a punto no ha sido demasiado buena por algo en concreto, porque hay agua. Entonces, si hay agua, sudas. Si no hay agua, no sudas. La cosa es que tuviera intención o no de ofender, ofendió. Y digamos que el culturismo le ha tizado con una chancleta bastante dura. Ha recibido muchísimos ataques personales y muchísimo desprecio como culturista. En plan, ¿tú quién eres para opinar de Kevin, no? La cosa es que el bueno de Kevin salió a su defensa con unas declaraciones duras y bastante directas. Al corazón de Fidwelly. Mira, te voy a comentar una cosa. Lo primero que tienes que hacer en este deporte es tener respeto. ¿Vale? No puedes estar aquí porque ha dado la sensación, ¿vale? De que estás encubriendo a coleguitas, cosas, gente que te interesa alabar con tus 12.000 seguidores o los que tengas en YouTube, ¿vale? Para coger y promocionarlos y cuando estás constantemente hablando de mí, tío. ¿Vale? Porque ni siquiera me conoces, ¿vale? Y no tienes por qué estar hablando de mí constantemente. No estoy ahí en la puta esquina. ¿Qué me tienes que decir tú? Que si las piernas no corresponden a mi torso. Que si estoy subiendo excesivamente. Que si mi carga. Que si no sé qué. No me tienes que contar tú, tío. Vamos, que lleva dos días en esto. No me tienes que contar. Voy a empatizar con el bueno de Kevin y sí que es comprensible que le molestase lo de que sus piernas no corresponden a su torso. Creo que a Fidwelly patinó. Pero creo que no tenía maldad. La cosa es que quizá ya había un pique previo entre ellos. No lo sé. Lo que sí que sé es que a Fidwelly le está costando mucho su andadura dentro del culturismo. Visto la que le estaba cayendo y que la tempestad estaba azotando muy fuerte, no tardó en sacar un vídeo haciendo unas pequeñas explicaciones. Vale, señores. Pasamos ahora a la parte más seria, la parte más triste de este noticiero vines. El fallecimiento de Alena Hadbani. Una culturista checa que francamente era muy buena. Tenía un palmarés bastante, bastante potente. La cosa es que iba a competir en Alicante y falleció antes de la competición. Todavía se tiene que esclarecer las causas de la muerte. ¿Y por qué estamos aquí reunidos cuando es raro que yo hable del fallecimiento de alguien? Porque son temas que no me gusta tratar porque creo que, bueno, se tienen que tratar con pies de plomo, máximo respeto para los familiares. Estamos aquí porque a raíz de este fallecimiento ha surgido una polémica en torno al presidente de dicha asociación. Hay una página que se llama Memes Gym, que es una página que reparte estopa como si no hubiera mañana, y últimamente digamos que está teniendo algunos roces con Emilio, que debe ser el presidente de dicha asociación. En esta historia señala lo siguiente, y son cosas bastante serias. Organizas un evento, no contratas los servicios básicos que se requieren, y te ahorras ese dinero para llevarlo a tu bolsillo. Pero no te basta con eso, que ahora organizas también una recaudación de fondos para mandar a su casa a la pobre mujer. Para repatriar el cuerpo, ¿no? Para devolver el cuerpo a su país, ¿no? De origen. Te ahorras el dinero, lo guardas y le pides a la gente que subsane tus estafas. O sea, o sea, o sea, o sea. Esto es muy grave, ¿eh? Eres lo más miserable que he conocido y he visto en este deporte Don Emilio. Con H e Y, pues para ridiculizar un poco su nombre, ¿no? Después señala, ojalá te denuncie la familia del atleta, como tengo entendido, que van a hacer. Y se te caiga el poco pelo que tienes. Un palumpa de los cojones. Duro, 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 ¿eh? Después hace una captura de una historia de Cisco Serra, que es alguien muy conocido en este mundillo, para señalar lo siguiente, ¿no? Claro que la competidora tiene la responsabilidad y sabía dónde se metía con ese preparador, pero para eso existen las ambulancias y los servicios médicos en los eventos. Parece ser que la policía está investigando y han llamado a la IFBB de España para saber lo ocurrido, la cual tuvo que mandarles un comunicado diciendo que ellos en Alicante no hicieron nada, que es la NPC del Emilio. Otra vez con H. Los que utilizaban las siglas de IFBB cuando hacen los eventos PRO. Después esta página saca una conversación con alguien que presuntamente estuvo allí y señala lo siguiente. Un ventilador para todo el backstage. El otro estaba fuera, el otro ventilador. Para que el señor Botines se refrescara su delicada espalda. Los aparatos de aire acondicionado de arriba sin entender. Te hablo del día de los PRO. Estaba yo allí. Gente a punto de darles lipotimias, mareados, abanicándose hasta con las bandejas de la cafetería. Eso lo vi yo, en mayúscula. Si no sé cómo no pasó más, pero claro, Don Botines estaba más preocupado de su nueva amiga. No sé a qué se refiere, sinceramente. Y la página señala Emilio es la Cleopatra del Antiguo Egipto. La cosa es que quizás penséis que una página de memes no es algo muy fiable, pero también se pronunció el señor Roberto Castellano. Y este es bastante respetado y querido por la comunidad Vitness. Y señaló lo siguiente. Menuda mierda de colectivo el del Vitness en España. Muere una chica en un evento y solo escucho mierdas de que si su preparador, que si diuréticos, etc. Y nadie habla de la ausencia de medidas sanitarias mínimas. Es que de verdad, de verdad. O sea, supongo que después de un fallecimiento, obviamente, pues estas cosas se tienen que estudiar. Y la policía va a meter el hocico, obviamente. Si es cierto lo que están dejando entrever, alguien se va a meter en un buen lío. Esa chica quizás murió por no ponerle un puto gotero. Un puto gotero. Os da por pensar que pudisteis ser cualquiera del evento, tu mujer o tu hija. Y no me vale culpar el organizador del evento, puesto que la administración que cede o alquila el local debe garantizar un mínimo de medidas de seguridad acorde al evento aforo. Y la póliza de responsabilidad civil para espectáculos y eventos con la que quizás, y recalco quizás, se cubriera el repatriamiento del cuerpo o asistencia del sujeto. Como podéis comprobar, normalmente a las misas suelo traer horrores horripilantes, pero un poco desde el humor. Pero esto de verdad es un tema serio, ¿eh? Y ojo, aquí creo que quería decir que no va culpando a nadie. Pero le ha faltado el no. Y ojo que voy culpando a nadie. Y ojo que no voy culpando a nadie. Roberto, por favor, escribe bien, hombre. Joder, no me dejas hacer bien mi trabajo. Creo que quiere decir eso. Y ojo que no voy culpando a nadie. Solo voy pidiendo que si compito en algún sitio, no morir sin recibir al menos la asistencia que marca la ley. Y todo, repito, todo el colectivo debería pedir lo mismo y dejarse de mierdas de diuréticos y demás. Porque entre otras cosas, nadie sabe. Bueno chicos, hasta aquí la misa de hoy. Una misa bastante horripilante. Me voy corriendo que me van a poner la segunda vacuna. A ver si no me sale un tercer brazo. Y chicos, muchísimas gracias por apoyar a Papazorro. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertencer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!